¡Gracias! Ando llorando pa' dentro, aunque me ría pa' fuera, así tengo yo que vivir esperando a que me muera. Le doy ventaja a los vientos, porque no puedo volar, hasta que agarro mi caja y le empiezo a vagualear. Mi raza reza, ¿qué pedirá? Allá en el monte de caridad, no tiene tiempo, ya no da más, reza que reza, ¿por qué será? Valles sonoros de pedregar, piedra por piedra el viento va, borrando huellas a mi dolor, silencio puro es mi corazón. Me persigno por si acaso, no vaya que Dios exista, y me lleve pa'l infierno con todas mis ovejitas. No sé si habrá otro mundo, donde las almas suspirar, pero vivo sobre la tierra, vaginando todo el día. Mi raza reza, ¿qué pedirá? Allá en el monte de caridad, no tiene tiempo, ya no da más, reza que reza, ¿por qué será? Valles sonoros de pedregar, piedra por piedra el viento va, borrando huellas a mi dolor, silencio puro es mi corazón. Borrando huellas a mi dolor, silencio puro es mi corazón, silencio puro es mi corazón, silencio puro es mi corazón. Cantaban de esta manera los participantes 22 señores del jurado en el rubro dúo vocal, por sede Merlo, Buenos Aires, Ecos Folclore. Ahora continuamos con el participante número 23 en el rubro tema inédito por sede Ituzangó, Buenos Aires, Lucas Flores. La canción se denomina, es una vidala, se denomina...